¡Gracias! 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 ¿Cómo es venido a la estatua de cerca? Puedes pegar la espalda de allá, con un ombrellón bianco. ¿Lo vedi? Me pasan vicino las personas. Si, pero ¿cuál será un momento que separece? Cuando separece la policía de frente. ¡No, pero tú tienes que zoomar ahí! Sí. ¿Qué tal, tú tienes que mirar? ¿Cómo separece? ¿ ya la espalda? Si, ¿cómo ven? ¡No hay una espalda de allá! Seguida gente ad avanti, la carrera, y lo cobre. ¡Adiós, la espalda! ¡Lo hace seco! ¡E lo hace al buio! ¡No separece bien! ¿No se distingue nada? Esto es lo mejor ¿Por qué la estatua de la limpa? Sí, es verdad ¿Qui es? ¿Veremos cómo lo vede? Uno que llega ahora, espera un poco más No, uno que llega ahora Si toca de culo, espera No te digo acá, yo te digo allá, el bar allá, all'angolo, uno... ...se me va siempre... Sie que hay el sol? Si lo colocamos en la chiesa Yo no tengo solo fotos, no sé si puedo. Por el lado de la chiesa Pero los que los colocados no se distinguen mucho, donde hay la colina solo, no se distingue mucho. Yo la le do a uno, seduto, no se distingue bien, pero a ti por dos coches, ver si está parecido. Con la maglietta escura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, María, María, María. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Señorita, ¿cómo está? Bien, ¿me estáis firmando un momento? Pero si entró en la discusión y le digo, si, como estamos con Salvo, no nos queríamos pasar el juego, pero si estuviera en la discusión y le damos a la discusión y le damos a la discusión y le damos a la discusión. Ahora esta cosa, yo no pensaba en la vida. Pero es un poco de una discusión y un poco de un poco de una de una discusión. Este pequeño pequeño concepto con una palabra dice, ¿Por qué señorita, yo me puedo solucionar una palabra? Le damos conmigo, ¿ustedes, señorita, yo no tengo la palabra? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no como a noemí, ¡Sono Senza Parole! 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 ¡Ok, basta! ¡Pues la monta, la mette con quello! ¿Vero Fabio? ¡Ah, aspetta! ¡Me lo pediré tu Senza Parole! ¡Sono 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 Senza Parole!